En estos resúmenes de lo mejor del año en CDRAS no nos olvidamos de las motos porque nuestros expertos en dos ruedas han vibrado con alguna de las monturas que hemos tenido la suerte de testar este año. Para nosotros este 2021 dos marcas se posicionan como las reinas de nuestra pista de pruebas BMW Motorrad y KTM. Las motos alemanas de la firma Premium nunca defraudan y esta temporada hemos podido subirnos a prácticamente toda la gama, desde los modelos de la serie F a los R pasando por los GS o los T. La F900R de BMW Motorrad refuerza el legado dejado por su antecesora, la F800R, una roster precisa, intuitiva y dinámica que conquista a nuestros expertos por el placer de conducción que ofrece en todo momento y ante cualquier situación. Con esta moto, BMW Motorrad amplía su oferta de productos de gama media en el segmento Adventure Sport, con una atractiva relación calidad-precio. Estamos ante una moto segura, deportiva, activa y que pone el foco en la experiencia dinámica. Su chasis cuenta con un bastidor puente de acero que integra el motor como elemento portante, así como un depósito de combustible fabricado en plástico ligero que recupera su posición clásica por delante del conductor. La guía de rueda delantera está sujeta por una horquilla telescópica invertida, mientras que la trasera cuenta con una pinza oscilante de dos brazos con pata telescópica central. El chasis trasero de acero atornillado se ha rediseñado con el fin de conseguir una zaga lo más corta y esbelta posible. Ofrece unos recorridos de amortiguación más cortos para disfrutar de todo su dinamismo. Todas las unidades de luces incorporan de serie tecnología LED, así como pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas, que ofrece un gran abanico de información, una gran calidad en la visualización y una gran facilidad de manejo, hasta ahora inalcanzados. Los gráficos se han adaptado para encajar con el mundo off-road deportivo. La nueva F900R incluye diferentes modos de conducción, así como modos pro como equipamiento opcional. En su condición de Dynamic Roster, la F900R brinda una posición del asiento especialmente deportiva, para una conducción activa. Incorpora el motor en línea de dos cilindros avanzado con mayor cilindrada, ahora de 895 centímetros cúbicos, antes 853. Ofrece una potencia total de 105 caballos. Se trata de una evolución del motor introducido en 2018 con la F850GS. En CD-RAS, además de esta versión, también hemos testado en 2021 el acabado XR, unas siglas que son sinónimo de dinamismo y confort de viaje. Un vehículo basado para su producción en su hermana mayor, la BMW S1000XR. Estamos ante una Adventure Sport que combina una excelente dinámica de conducción con una ergonomía parecida a la de la GS, características que la convierten en la moto idónea para trayectos largos con acompañante. Por su facilidad de acceso y baja altura del asiento, no solo se dirige a los conductores más deportivos, sino también a aquellos que empiezan. Turno ahora para la Serie F de la mano de la 750GS en su nueva versión 40 aniversario. Una motocicleta de cilindrada media que ofrece placer de conducción, control en todo tipo de carreteras, gran potencia de motor y una gran capacidad para la conducción diaria y el turismo, incluso en caminos de tierra. La moto presenta unas dimensiones muy manejables, cualidad muy atractiva para todos aquellos que buscan introducirse en el mundo de la Senduro de turismo. Incorpora nuevas combinaciones de colores, mayor equipamiento de serie y nuevos equipamientos opcionales. Los principales cambios de la nueva generación afectan al nuevo diseño de banda y de los paneles laterales del carenado. Ahora incorpora de serie nuevos intermitentes LED, un dispositivo de carga USB en la parte delantera derecha, así como el ABS Pro y el control de tracción dinámica. El acabado especial 40 aniversario celebra los 40 años de la Serie GS. El logo específico de la edición aparece en los paneles laterales del carenado. Los protectores de las manos, así como el asiento, lucen un llamativo color amarillo. Llantas pintadas en negro mate, manillares plateados y una cubierta de radiador galvanizada completan esta exclusiva versión. La nueva F750GS de BMW Motorrad mantiene el potente motor de cuatro válvulas y cuatro cilindros refrigerado por líquido. Ofrece una cilindrada de 853 centímetros cúbicos, inyección de combustible y caja de cambios de seis velocidades, lo que asegura una vigorosa propulsión. Gracias a dos ejes de contrapeso, este propulsor deleita a nuestro equipo de pruebas por su suavidad. Su respuesta es espontánea y lo que sorprende a nuestros expertos es su impresionante capacidad de tracción y su bajo consumo de combustible. Subimos un nuevo peldaño en la casa BMW Motorrad, en esta ocasión con la touring más dinámica de la firma, la 1250RT, unas siglas que durante más de cuatro décadas han sido y son sinónimos de diversión y confort a partes iguales. La generación 2021 llega con muchas actualizaciones estéticas, aumento del equipamiento de serie y mejoras técnicas para que la experiencia de conducción sea incluso mejor de lo experimentado hasta ahora. En cuanto al diseño, la R1250RT es más sofisticada e innovadora, especialmente en su uso para viajes largos. Gracias a su nuevo carenado frontal, este modelo mejora considerablemente en aerodinámica. Destaca la reducción de la altura de la parte superior. Gracias a ello, el campo de visión es ahora más amplio, un cambio que hace que la moto parezca más ligera y dinámica. Otros aspectos destacables son los nuevos faros LED o su nueva pantalla TFT a color de 10,25 pulgadas. Ofrece navegación y conectividad integradas para una cómoda planificación de rutas. La nueva opción de telefonía de confort con conexión ampliada para smartphones permite alojar un teléfono inteligente de forma segura en un compartimento de almacenamiento protegido contra las salpicaduras de agua. El nuevo sistema de audio 2.0 ofrece una experiencia de sonido aún más intensa que su predecesora. Mecánicamente, la R1250RT continúa montando el legendario motor Boxer de dos cilindros. Un propulsor confortable con un gran dinamismo, ya que entrega 136 caballos de potencia. Este bloque ha sido revisado para cumplir con la homologación EU5. En esta última edición, la moto está equipada de serie con el nuevo BMW Motorrad Full Integral ABS Pro. Un sistema de frenado en el que se utilizan las palancas de freno de mano y de pie para accionar simultáneamente los frenos delanteros y traseros. Combinado con las cualidades del ABS Pro, con optimización del ángulo de giro y distribución dinámica de la fuerza de frenado, el Full Integral ABS Pro es el sistema de frenado perfecto para una moto turismo como esta. BMW Motorrad BMW Motorrad también renovaba en 2021 a la familia R9T, cuya nueva generación amplía las características de serie, modifica el diseño y ofrece más potencia de tracción. La serie R9T de la firma alemana encarna una roster modelada a partir de un arquetipo clásico, una motocicleta que bebe de la cultura motera más clásica, pero también de la más moderna tecnología y ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Nosotros estamos probando la versión Scramble, ideal para aquellos que aman el estilo más purista, reducido e inconformista. La culata, la tapa de este y las piezas de la válvula de mariposa tienen un nuevo diseño. Las luces delanteras son ahora de LED, tanto las de día como las de estacionamiento son de serie. El velocímetro de diseño clásico cuenta con una nueva esfera. La opción 719 que tenéis en pantalla ofrece opciones exclusivas de personalización. Una gama que nos permite elegir entre diferentes tipos de ruedas, distintos paquetes de piezas fresadas, junto con una conversión trasera con un extremo corto y un soporte para la placa de matrícula detrás de la rueda. La nueva BMW 9T Scramble continúa montando el icónico motor boxe refrigerado por aire-aceite, pero con nuevas culatas que aumentan el par motor. Entrega una potencia equivalente a 109 caballos y 116 Nm de par a 6.000 revoluciones por minuto. Sus nuevas culatas proporcionan una transición más armoniosa de las aletas de refrigeración externas a las internas y las piezas de la válvula de mariposa y las cubiertas dan ahora a la moto un atractivo estético aún mayor. Y en esta selección de los mejores test de dos ruedas del año, no podíamos dejar al margen a la reina austríaca del off-road. Nos referimos, por supuesto, a KTM, que este año presume de una auténtica aventurera-tourer como es la 890 Adventu. Una motocicleta 360 que permite ir de un lugar a otro de forma segura, rápida y eficiente, pero siempre con el ADN Ready to Race, característico de la marca. Con ella, KTM eleva la experiencia de conducción a unos nuevos niveles, siendo la ligereza y la deportividad los principales puntos fuertes de esta nueva versión 2021. La 890 Adventure permite disfrutar de las dos ruedas tanto dentro como fuera del asfalto, ya que ofrece toda la emoción del off-road y una atracción increíble. Su ergonomía está inspirada en el Rally Dakar, en forma de una moto relativamente estrecha, ligera y manejable, una altura de asiento accesible, un guardabarros delantero bajo, un depósito de 20 litros y el sistema de navegación de KTM. Está equipada con neumáticos tipo Adventure, una pantalla TFT de gran tamaño, ABS en curvas, control de tracción, regulación del freno motor, un asiento ajustable en dos alturas y un subchasis ligero pero robusto para soportar el peso de un pasajero o del equipaje. En opción están disponibles el control de crucero, un Quick Shifter Plus con ajustes optimizados, asiento y puños calefactados, además de una amplia gama de complementos de equipaje. Esta nueva generación monta un nuevo motor de 90 centímetros cúbicos más, en total 889 que elevan las cifras de prestaciones a 105 caballos de potencia y 100 newton metro de par. La KTM 890 Adventure incorpora un embrague refinado y más robusto para hacer frente al incremento de las prestaciones y el motor. Su nuevo amortiguador trasero ofrece un mayor potencial de personalización gracias a la nueva posibilidad de regular la extensión y a un mando manual adicional para la precarga del muelle. Las suspensiones están adaptadas al resto de la configuración de la parte ciclo, reforzando el carácter polivalente de la moto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!